Música Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, cuatro expedientes. El primero, hemos aprobado un decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León para evitar la dispersión normativa existente en esta materia. Como saben, la Ley de Comercio de Castilla y León es de hace 12 años, es del año 2002. Durante todos estos años ha habido diferentes cambios autonómicos, diferentes e importantes cambios estatales y también importantes cambios comunitarios de la Unión Europea que hemos tenido que transponer a nuestro ordenamiento jurídico. Esto hacía muy difícil, casi casi imposible, acudir a un único texto legal cuando alguien quería poner marcha un comercio. En la Ley 5.2013 de Estímulo a la Creación de Empresa de Castilla y León, si recuerdan, se autorizaba en esa ley a la Junta para que en el plazo de un año aprobase un texto refundido de la Ley de Comercio de nuestra comunidad. Ahora, lógicamente, una vez que se ha aprobado, se le comunica a las Cortes, la Corte lo publica, y es facilitar a la gente que quiera poner en marcha un comercio un texto ordenado y no tener que ir a acudir a varias normas diferentes porque unas normas se iban derogando a otras, se iban modificando a otras. El segundo expediente de la misma Consejería de Economía y Empleo hemos autorizado un gasto de más de 3.300.000 euros destinados a la contratación de agencias de colocación que se coordinen con el Servicio Público de Empleo de nuestra comunidad para incrementar la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas, con tres colectivos prioritarios. El primero, desempleados inscritos como demandantes de empleo en la Oficina del Ecil y perceptores de la renta garantizada de ciudadanía. El segundo colectivo, desempleados con una inscripción entre tres y seis meses como desemmandantes de empleo en la Oficina de Empleo. Y el tercero, jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y desempleados menores de 25 años. En la ley ya se preveía esta posibilidad. En Castilla, en España, y el Estado también lo preveía, en España hay 80 agencias que están seleccionadas por el Ministerio, de las cuales 15 son de Castilla y León, trabajan en Castilla y León y, lógicamente, sacaremos la convocatoria adelante con este importe que les decía de 3.300.000 euros. El tercer expediente de esta misma Consejería de Economía y Empleo es una subvención directa de 1.800.000 euros destinada al Consorcio del Mercado de Val en Valladolid. Y el tercer expediente es un decreto de la misma Consejería por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de nuestra comunidad para el año 2015. Bueno, las fiestas no las se conocen ustedes, hay dos pequeñas variaciones. El 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, se traslada al lunes 2 de noviembre, al caer en domingo, y el 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución Española, ocurre lo mismo, se traslada al lunes 7, al caer el 6 en domingo, se traslada al lunes 7 de diciembre. A estas fechas saben ustedes que hay que añadir dos fiestas de carácter local. Cambiando de departamento y pasando al departamento de Sanidad, un expediente, es una inversión de 600.000 euros que se va a utilizar para la adquisición de un programa informático de anatomía patológica multi-hospital, es decir, para conectar todos los servicios de anatomía patológica de los distintos hospitales que configura la red hospitalaria del SACIL. Y al último, y cambiando también de consejería, es un expediente de la Consejería de Educación, son dos subvenciones directas, el importe supera el millón 200.000 euros, dirigidas a los ayuntamientos de Muga de Sallago, en Zamora, y Medina de Pomar, en Burgos, para financiar la actividad de los institutos de educación secundaria de titularidad municipal de esta cantidad, Muga de Sallago recibe 754.000 y Medina de Pomar 515.000. También les quería informar de un asunto que en los últimos días, viendo y siendo noticia, en algún medio escrito, también en alguna emisoria de radio, al principio no se dio importancia, no lo dimos importancia, pero vemos que en los últimos dos días ha trascendido, y está empezando a trascender, y esto daña a la comunidad de Castilla y León. Me estoy refiriendo al informe de transparencia internacional. El informe de transparencia internacional, si recuerdan, en julio nos dio un 10 a la comunidad autónoma, la máxima nota junto con el País Vasco y Cataluña, un 10. Bueno, pues el Partido Socialista de Castilla y León ha buscado, ha orientado, ha trasladado a través de algunos medios de comunicación. Lo primero que ha dicho es que ese 10 es un bluff. Lo segundo que ha dicho es que detrás de transparencia internacional está la Fundación Ortega y Gasset. Lo tercero que ha dicho es que esa Fundación es patrono de transparencia internacional. Lo cuarto es que no sabe cuánto ha cobrado transparencia internacional de la Junta, insinúa que le hemos pagado. Y dice que no lo sabe porque nos lo ha preguntado y no le hemos contestado. Y duda de la transparencia de la Junta y duda de la transparencia también de la propia Organización de Transparencia Internacional. Algunas cuestiones, porque esto es muy serio, esto es dañar a la comunidad autónoma. Lo primero que hay que decir es que el Partido Socialista aprecia muy poco a Castilla y León. No se entiende que cada vez que hay una noticia positiva le entre la rabia del fracasado, la rabia del desesperado, la rabia política del perdedor, la rabia del frustrado políticamente. No se entiende. Solo podríamos concluir que están más contentos si se dijera que el grado de transparencia de la comunidad es de los peores de España. Ese día estarían encantados. Pero cuando nos dan un 10 sobre 10, pues parece que se le revuelven las tripas. Y supongo que les pasaría igual, les debe pasar igual. Y así se detecta cuando ven el resultado del informe PISA, cuando ven el resultado de los gerentes y directores de centros residenciales, que siempre nos valoran con nueve o que damos los primeros, o incluso cuando ven el observatorio sanitario, que también quedamos en buena situación. Se ponen enfermos. Y como se ponen enfermos, ¿qué hacen? Mentir y confundirles a ustedes. Lo primero que hay que decir es que Transparencia Internacional es una organización creada de acuerdo a la ley alemana. Está dirigida por una junta directiva compuesta por 12 miembros. La Fundación Ortega y Gasset no es patrona de Transparencia Internacional. No hay que hacer periodismo de investigación. Hay que entrar en la página web de Transparencia Internacional y ver quiénes son los patronos. Uno entra y la Fundación Ortega y Gasset no es. Que ya no es Ortega y Gasset, es Ortega Marañón, me parece que se denomina ahora. No es patrona. Pero bueno, se lanza eso para decir que es un bluff. Pero, insisto, no hay que hacer ningún trabajo de investigación. Es entrar en la web de Transparencia Internacional. O llamar a la Junta para que se la aclare. Que tampoco soy bastante accesible a ustedes, a todos los medios. Lo dicho, la Fundación Ortega y Gasset no es patrona de Transparencia Internacional. Que es en lo que se basa él, porque dice que en la Fundación Ortega y Gasset hay patronos que han sido destacados miembros del PP, dice el Partido Socialista de Castilla y León. Pero encima estas dudas que tiene, que siembra sobre Transparencia Internacional, parece que no las comparten otros socialistas de España. El Partido Socialista de la Coluña, si quieren yo les enseño las notas de prensa de los diferentes partidos, lo que decía el Partido Socialista de la Coluña. Dice, el PSOE de la Coluña dice que Transparencia Internacional es la única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción. PSOE-Galicia. Al PSOE de Castilla y León, como están a otras cosas, no le vale. Pero es que también lo dice el de Huelva. El PSOE de Huelva tiene bastante peso ahora la presidenta andaluza, ¿no? Pues dice lo mismo. Presentó una moción en la que reclamaba al equipo de gobierno de Huelva, de la capital, que facilite la información necesaria y se someta a los controles de Transparencia Internacional. Pero bueno, no hay que ir tan lejos. El PSOE de Segovia dice lo mismo. Ellos no. El PSOE de Castilla y León le duele. Le duele y sangra por la herida, porque cuando va bien a la comunidad, ellos entienden que les va mal. Que les va mal. Dicen, se basa, esto que llaman ellos un bluff, se basa, primero lo de la Fundación Ortigas, va a ser falso, y segundo, en que la Junta no la ha contestado en un mes a una pregunta. Pero, hombre, yo pensé que un procurador que conoce el reglamento y que conoce el funcionamiento de las Cortes y que forma parte del equipo directivo del Grupo Socialista, sabía que la pregunta sí, está registrada hace un mes, pero todavía no está calificada por la mesa. Y al no estar calificada por la mesa, lógicamente no se la ha trasladado al Gobierno. Y si no lo sabe, después de tantos años de procurador, debería dejarlo. Una cosa es registrar una pregunta, y otra que la mesa la califique, y una vez que se califica, oficialmente se le mandan al Gobierno. Y ahí empieza a transcurrir el plazo para contestarle. Yo pensé que eso lo sabía este destacado miembro del Partido Socialista. Lo pensé. Pues no lo sabe. Después de tantos años en las Cortes, después de estar en el equipo de dirección del Grupo Socialista de las Cortes de Castileón, no sabe esto. Y si lo sabe y les ha mentido a ustedes, me lo ponen peor. Es decir, no es registrar una pregunta. Uno puede registrar las que quiera. La registró en julio, cuando vio esta nota que ya se empezó a revolver. El tiempo pasa, empieza a contar para contestarlo, y es oficial cuando la mesa de las Cortes la califica. Y no la ha calificado. Todo el mundo lo sabe. Aunque agosto y julio ya han sido hábil, para actividad parlamentaria no han sido hábil para calificar preguntas. Era solo para temas legales. Si ha hecho esto y lo ha hecho a sabienda, o les ha querido engañar a ustedes, o es que políticamente es muy torpe, que todavía no conoce cómo funcionan las Cortes de Castileón. O sea, lo basa en dos mentiras. Y luego, ahí es donde pregunta que qué hemos pagado a Transparencia Internacional. También no hay más que entrar en la página web de Transparencia para decir que no hemos pagado nada, porque no aceptan dinero de las administraciones públicas. No hemos pagado nada. Ya le contesto, le contestaré por escrito. Nada. Qué terrible, qué terrible que la oposición socialista haga oposición con estas cosas basadas en mentiras. Y que encima intenta confundir a la opinión pública a base de mentirles a ustedes. Mire, yo me quedo, y me vuelvo a quedar, y lo vuelvo a repetir, que Castilla y León, junto con el País Vasco y Cataluña, ha obtenido un 10 en el índice de transparencia de este año, según Transparencia Internacional. Unha organización de reconocido prestigio a nivel mundial. A nivel mundial. Hemos obtenido la máxima nota. En todos los parámetros. En todos. La máxima nota. Un 10 en todos. Y yo me quedo con eso. Mire, igual que me quedo, hemos obtenido la mejor nota en el informe PISA, o en tema de servicios sociales, o una magnífica nota en tema sanitario. Con eso me quedo. Ellos a lo suyo. Ellos, su fracaso, su frustración, su pesimismo, que se queden con eso. Son unos melancólicos de bolsillo. De bolsillo, eh. Melancólicos de bolsillo. Insisto, ellos que sigan a lo suyo. Ellos que son, ya saben, hay tres grupos ahora, por lo que vamos conociendo, ¿no? Está el de los disponibles, el de los indispuestos, y el tercer grupo es los que se están indisponiendo porque les obligan a estar disponibles. Ya sabemos que hay tres fracciones. Disponibles, indispuestos, y los que se indisponen porque les obligan a estar disponibles. Pero ellos a lo suyo. Ellos a lo suyo. Un 10 obtuvo, y lo obtuvo de un organismo acreditado mundialmente al que se ha atrevido a descalificar y a sembrar dudas, no solo sobre la Junta, no solo sobre la Administración de la Comunidad, sino sobre el propio organismo. Qué tristeza me da. Se lo digo sinceramente. Qué tristeza me dan. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. Si es que me quieren formular algo, si no me quieren formular nada... El presidente de la Administración de la Administración de la Administración de la Administración, de la Administración 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 de plazo. Me parece bien. Esa es una opinión del alcalde de Santander. La comunidad de Castellón no ha blindado nada. Lo que ha hecho ha sido desarrollar, mediante decreto ley, que se convalidó como ley, lo que entendíamos que era la reforma local-estatal. Y, de hecho, el Gobierno de la Nación lo ha entendido así cuando, en los tres meses que tenía para interponer recurso o incluso para interponer lo que se denomina una cuestión de discrepancias, que se lo podían haber hecho, no se hizo. Ese plazo acabó el 30 de junio. Nuestra ley, en este momento, es plenamente constitucional. Y no blinda nada, sino desarrolla la ley Montoro. Consejero, por favor. Nos gustaría saber si sigue opinando lo mismo sobre el alcalde de Valladolid que la semana pasada, después de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que he hablado antes de las declaraciones y muy clarito, y después de las declaraciones también muy clarito. Y seguro que usted lo ha leído o lo leerá a lo largo del día. Es decir, yo no tengo nada más que decir sobre eso. He sido muy claro. Antes de que hiciesen las declaraciones y después. Y ya ha opinado. Y yo creo que en un tema tan sensible y tan grave como este, como son todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad y todo lo que tiene que ver con la violencia de género, hay que actuar más, trabajar todos los días más por impulsar políticas de igualdad y por frenar. Fíjese que estamos asistiendo a uno de los peores agostos de los últimos años en materia de violencia de género. Fíjese que si mis datos no son malos, en los últimos tres días ha habido tres mujeres víctimas, han muerto como consecuencia de la violencia. Yo no voy a hablar más. Yo creo que he sido clarito antes de conocer las declaraciones, cuando me preguntaron por otra cuestión, y he sido muy claro después de conocer las declaraciones. Aunque algunos también, he sido muy claro con quien me ha pedido opinión. Yo estoy abierto a todo el mundo que me llame. Yo opino. Me conocen ustedes. Aunque también es verdad que algunos han intentado confundir las dos declaraciones. La primera que hice yo junto con la del alcalde. Han intentado confundir. Estoy convencido que ha sido una equivocación. Porque si no fuese así, si pienso que ha sido intencionadamente, deja mucho que decir de su profesionalidad. Deja mucho que decir. Estoy convencido que ha sido una equivocación. Me han confundido las dos declaraciones por equivocación, no por falta de profesionalidad. Estoy convencido. Pero más claro no ha podido ser. Y fíjese, creo que flaco favor hacemos a las políticas de igualdad y a las políticas para frenar, para evitar la violencia de género en seguir hablando de este asunto. Flaco favor. Vamos a respetar, insisto, el peor agosto de los últimos años. En cuanto a víctimas, fruto de la violencia de género. Creo que en los últimos tres días, insisto, ha habido tres. En los últimos cuatro días. Y aquí no vale ni siquiera, porque ayer también oía a estos que están disponibles o indispuestos o no sé cómo están, que querían oír esto. Que querían oír esto de mí. Mire, aquí no sirve el tú más. Que lo tengo fácil, ¿eh? Con el tú más. No sirve. No me sirve el tú más. No les voy a recordar, no les voy a recordar el episodio de Ponferrada. No les voy a recordar qué hicieron ellos durante el episodio de Ponferrada. O qué hizo ella. Porque mantiene un silencio de año y medio con el episodio de Ponferrada. No se lo voy a recordar. Y menos ahora que su líder está buscando un hueco en el Senado. No lo voy a hacer. Aquí no vale el tú más. Estamos hablando de un tema muy grave, muy serio, muy sensible. Y lo único que tenemos que hacer es trabajar todos los días por impulsar políticas de igualdad y por frenar todos, pero sobre todo las administraciones, el tema de la violencia de género. Es lo que hay que hacer. Pero mire, más claro que he sido yo, seguramente usted a lo mejor no ha dado tiempo, pero más claro que he sido yo, no creo que lo haya sido por ahora nadie. ¿De cualquier forma, consejero, cree que en este punto el alcalde de Valladolid debería mentir? No, no, yo no. Yo he dicho lo que creía en un medio de comunicación. Y yo lo único que le digo es que me gustaría que mi pueblo, que mi ciudad, fuese training topic por algo positivo. ¿Cree que en cualquier caso le resta posibilidades o no debería ser el candidato del alcalde, como decía la semana pasada, para el candidato de Valladolid? No, 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 mire, no se trata de eso. Yo creo que he sido claro, he sido claro, insisto, aunque algunos, por despiste, no creo que haya sido por mala práctica profesional, por despiste quisieron confundir. Creo que he sido claro. Y lo que he dicho ya está dicho. Y por respeto, fíjese, simplemente por respeto a las víctimas de los últimos días, ya no hablo más de este asunto. Lo hacen ustedes con mucha frecuencia. Ven una información, y usted que trabaja en una agencia, lo hace con muchísima frecuencia, ve una información y la traslada a la agencia. Y dice, según aparece hoy, yo tengo que repetir, por respeto a las víctimas de los últimos días, es que es un tema muy serio, es muy grave, es muy delicado, y me lo creo, personalmente. Ya está dicho todo, ya está dicho todo. Yo no voy a frivolizar, ni a andar, ni a jugar con cierto morbo con este asunto. No. Es muy grave, es muy serio de lo que estamos hablando. Estamos hablando de políticas de igualdad que hemos conquistado entre todos, y que tenemos que seguir trabajando todos los días para seguir avanzando, y estamos hablando de violencia de género dentro de esas políticas de igualdad. Y lo único que tenemos que hacer es trabajar todos los días, más, si cabe, por impulsar esas políticas y por frenar la violencia de género. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con el alcalde sobre este asunto y de trasladar su visión, si ha recibido a la violencia de género. No, no he hablado con el alcalde. ¿Y el consejero habla de ese artículo de que posible el esquema? No, no hablo yo, habla un profesional, que es Carlos Blanco. No, mire, eso se lo hubiese explicado yo hace 30 años cuando era profesor no numerario en la Facultad de Medicina de Psiquiatría, pero ahora no me hagan en una rueda de prensa que hable de conceptos psiquiátricos, es muy fácil. Freud se puede leer fácilmente, es sencillo de leer, son unos ensayos de Freud y es fácil de leer. No me hagan que en una rueda de prensa del gobierno me ponga a dictar una clase de psiquiatría. Eso lo hacía hace 30 años en la Facultad de Medicina cuando era profesor no numerario. Seguro que lo entiende. Si negara a dar una clase, ¿la reinteracción de conductas penosas que se dotaba a la progresista del destino o cómo se le puede aplicar a Javier López Reyes en su opinión? No, lo que dice la progresista del destino es la repetición de algunos comportamientos, de algunas conductas desagradables, que se producen desagradablemente y es fruto, lo que ocurre es que el ciudadano que la padece, que la sufre, que tiene ese trastorno, es un término que actualmente no se utiliza, ya saben ustedes que ahora ya no se utiliza en ese tipo de trastornos, pues que el ciudadano cree que es el destino y no se da cuenta que uno crea su propio destino, que uno se trabaja y reproduce su propio destino. Pero no me hagan hablar de una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de psicopatología, pero Freud es muy fácil de leer, además es algo que está en cualquier librería. Consejero, habla de trabajar por políticas de igualdad, de evitar el morbo, sin embargo, declaraciones como las del alcalde de Valladolid parece que no ayudan, reconocerá que parece que no ayudan en esa dirección. Y, ya, 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 ya ha explicado. ¿Qué quiere que hable de esto? Ya le ha dicho, que las declaraciones son muy claritas, están perfectamente impresas, lo que dije antes de conocerlo y lo que he dicho después, ya está. Si, yo supongo que a Freud puede ser difícil entenderle, o no, pero a Carlos Blanco sí que se le entiende, ¿no? ¿Cuáles son las líneas básicas de esa ley de comercio? La transposición era obligatoria en el Estado español y afectan a nuestra ley. Entonces, era complicado, por ejemplo, para un ciudadano que quería poner en marcha un comercio, por poner ese ejemplo, que es el que mejor se entiende, era complicado conocer todas las normas y todos los requisitos que se le exigían, por ejemplo. Por poner un ejemplo, el ciudadano que quiere poner un comercio, porque estaba muy repartido en una ley nuestra, pero ley que estaba modificada, entonces lo que se hace en estos casos es pedir autorización, porque requiere, la Junta no lo puede hacer sin autorización de las Cortes. Se pide autorización a la Cámara, a las Cortes, a poder aprobar un decreto legislativo que luego se envía. Lo que intentas es, en una única norma, recoger todo lo que afecta a cuestiones legales en materia de comercio. Eso es lo que se hace, no se hace nada nuevo. Lo que se hace es ordenarlo, ponerlo en una única norma y el ciudadano cuando quiere poner en marcha un comercio o cuando quiere saber algo sobre la legislación de comercio en nuestra comunidad, tiene una norma única, no tiene que ir al texto, ver si está derogado en otra norma, ir a una directiva comunitaria a ver si lo derogó. Eso era un lío, y eso en ocasiones se hace. ¿Se acuerda? Yo creo que lo hicimos recientemente, yo creo que lo recordará usted, con la renta garantizada de ciudadanía, yo creo que hicimos también un decreto legislativo, no me acuerdo muy bien, antes de verano, que lo que intentas es aclarar, para dar facilidades al ciudadano. La Administración está para ponérselo fácil al ciudadano, para hacer la vida más fácil, más sencilla, no para hacérselo más complicado. Y a veces las normas, las normas con rango de ley, que se tienen que conocer, pues si están muy diseminadas o una ha ido derogando otros artículos de otra, es complejo para el ciudadano. Yo quería preguntarle por el asunto de los copillos, porque en Valencia hay mucha preocupación de las organizaciones, que se tomaban de que los niveles alcanzan ya, pueden alcanzar el nombre de plaguas. No sé si la Junta tiene previstas medidas en ese sentido. Sí, bueno, vamos a ver, todavía no ha alcanzado ningún, está muy afectada y estamos atentos, y lógicamente, si estamos atentos, estamos preocupados, está muy afectada toda la zona de tierra de campos, toda la zona de tierra de campos. Es cierto que la zona de tierra de campos de Valencia es donde parece que hay mayor densidad, pero en ningún caso ha llegado todavía, afortunadamente, a lo que se considera por densidad. Eso lo miden los técnicos por densidad de topillos, por hectáreas, es un tema muy técnico, no ha llegado a la situación de plaga. Pero sí que estamos poniendo en marcha medidas preventivas, que son la limpieza de cunetas, que es lo que hay que hacer en este momento, cuando se da esta situación, la limpieza de cunetas y la quema controlada de rastrojos. Y digo, quema controlada de rastrojos en un momento muy delicado, porque estamos hablando todavía en plena campaña de prevención de incendios, hay alto riesgo de incendios, nos gusta o no, estamos teniendo un buen año, un magnífico año, en Castilla y León y en toda España, en cuanto a incendios, pero todavía queda verano. Bueno, todavía quedó verano y todavía, bueno, los últimos días estamos viendo una nueva, da la sensación una nueva oleada de calor, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahora es limpieza de cunetas y quema controlada de rastrojos. Y en eso estamos, ¿no?, para evitar que, bueno, un cambio de temperatura, cualquier alteración climática pudiese traer un aumento y ya eso que denominaba usted, que, insisto, todavía no está en situación de plaga en ninguno de los territorios de tierra de campos, que es cierto que es la más afectada y, sobre todo, la zona de Palencia. Consejero, el lunes es la mesa de la patata y no sé cuál va a ser la posición de la Junta ante la crisis del sector. Pues, bueno, la Junta lo que ha hecho al ver cómo estaba la situación del sector y la crisis que ha tenido el sector, inmediatamente convocar a la mesa para buscar soluciones. Cuando acabe la mesa, aseguro que la Junta, una vez escuchado el sector y analizará propuestas, les informará. Yo siempre entiendo que ustedes quieren saber lo que va a pasar el lunes, pero hoy es jueves. Sí, bueno, en parte de una última de la Junta, el que ha dicho sobre las palabras, yo la casualidad de que el mismo día en que usted decía que era mejor alcalde de la Junta, yo no sé si esa circunstancia le lleva a mantener esa afirmación o la modifica. Es la misma pregunta que me ha hecho antes. Mire, por respeto a las víctimas, vamos a dejar de hablar este asunto. Ha sido claro. Ya está. Y, insisto, yo creo que Carlos Blanco no tiene la dificultad de Sigmund Freud para leerle. Y lo que sí que le digo es que lo que recoge Carlos Blanco es textual y literal lo que yo comenté con él. No hay ninguna interpretación. No estoy aquí yo para expresar mis opiniones personales. Políticamente, usted ha trabajado con él muchos años. Yo he trabajado con él muchos años y he trabajado muy bien con él. Lo saben. Pero no estoy aquí para trasladar mis opiniones personales. Estoy como portavoz del Gobierno para informarles de los asuntos del Gobierno y de lo que ha trabajado hoy el Gobierno de Castilla y León. Me decepcionan otras cosas.